Crack Brindo una vez más por mis amigos Los que solo están en mi corazón Y aunque ya no estén acá conmigo Porque ya se fueron y no volverán El recuerdo siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo quieras En mi mente siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo creas Y un lugar masivo en una mesa Un lugar que nunca se podrá llenar El alcohol invade mi cabeza Solo en la venganza puedo ya pensar El recuerdo siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo quieras En mi mente siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo creas Brindo una vez más por mis amigos Los que solo están en mi corazón Y aunque ya no estén acá conmigo Porque ya se fueron y no volverán El recuerdo siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo quieras En mi mente siempre está Aunque no lo quieras, aunque no lo creas Aunque no lo quieras Ape no lo crea Sabes, me estoy sintiendo mal Y doy mil vueltas sin girar El sol calienta sin quemar Tal vez, hoy deje este lugar Creo que estoy tocando fondo De mi salto no respondo Se desdibuja mi sonrisa La angustia hoy me marchita Ahogado en el alcohol Ahogado en el alcohol Ahogado en el alcohol Ahogado en el alcohol A vos, no te voy a engañar Pensé, mi mente anestesiar Creo que estoy tocando fondo De mi salto no respondo Se desdibuja mi sonrisa La angustia hoy me marchita Ahogado en el alcohol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 sin hablar, aún lucía bella, muy bella, pero ahora nada importa, él se sentó tambaleando y no dejaba de sangrar, como queriendo perdonarla, besó uno de sus pies, sirvió su vaso comino lentamente y me vio por última vez por última vez Por última vez Tengo algunos tatuajes, no tengo suerte y no tengo futuro Traigo malas noticias, no le escapan, no tengo laburo Se me acabó la droga, no tengo a nadie que me provea No me importa una guerra, soy confort, pinta, vivo de fiesta No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No necesito, te tengo a ti No tengo algunos tatuajes, no tengo suerte y no tengo futuro Traigo malas noticias, no le escapan, no tengo laburo Se me acabó la droga, no tengo a nadie que me provea No me importa una guerra, soy confort, pinta, vivo de fiesta No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No necesito, te tengo a ti No tengo nada, pero soy feliz No tengo nada, pero soy feliz No necesito, te tengo a ti No creo en las palabras de los gobernantes Matan a los chicos A que los masacren Bajo un cielo rojo Una lluvia de bombas Miles de chicos mueren Miles de madres lloran No quiero ir a la guerra No quiero que me maten Porque soy muy joven Para ser un cadáver No quiero ir a la guerra No quiero que me maten Porque soy muy joven Para ser un cadáver Usan o mata hombres No crean que soy cobarde Ustedes hacen guerras Nosotros los que caen Yo creo en la frontera Que rige mi cerebro Y si quieren guerra Y si quieren guerra Que me leen ella No quiero ir a la guerra No quiero que me maten Porque soy muy joven Para ser un cadáver No quiero ir a la guerra No quiero que me maten Porque soy muy joven Porque soy muy joven Para ser un cadáver Cha 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 Leo Maddioli Leo García Leo Rodríguez Ricky Empiñosa El coge de la gente 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 Jorge Brancel, Carlos Bukowski, Eduardo Galeano y la FLEMA. ¡Escúchame a people! ¡Escúchame a people! ¡No me gustan los hippies! 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 No me gusta una mierda No me gustan los hippies 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 Si no puedo elegir, no puedo decidir. El Papa se murió, rincó el televisor. Otra revolución, quizá mañana dos. Videos que pagó una multinacional. Y el pocho revolió, una tan soledad. La mentira, que es verdad, el mejor postor tendrá. Un espacio para controlar a los que como yo están, frente al televisor. Cambio de canal, todo me da igual. Concurso y que ganó solo un espectador. Y que en realidad festejamos igual. Si no puedo elegir, no puedo decidir. La mentira, que es verdad, el mejor postor tendrá. Un espacio para controlar a los que como yo están, frente al televisor. Frente al televisor, frente al televisor. Es una droga más. Sé que no está bien, sé que estuvo mal, pero ya es pasado y nunca va a cambiar. Las cosas son así, y así siempre serán. Y aunque hubo mejora, nunca cambiarán. Siempre estoy dado vuelta. 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 Y que una y otra vez será la última vez. No mierda más. No mierda más el tiempo, tratando de explicar. No mierda más el tiempo, tratando de explicar. La cosa que mil veces ya no quiero escuchar. Por más que me insista, nada lograrás. Ándate a la mierda, no quiero verte más. Y que una y otra vez será la última vez. Siempre estoy dado vuelta. Siempre estoy dado vuelta. Siempre estoy dando cuenta de que Una y otra vez será la última vez En la calle, en la oficina, no necesitan en la cocina Nunca, nunca debatar el cartón popular No se necesitan receta ni la ceda para armar Lo pegajen cualquier lugar, este uso, uso legal El Tetrabrick 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 En la calle, en la oficina, no necesitan en la cocina Nunca, nunca debatar el cartón popular No se necesitan receta ni la ceda para armar Lo pegajen cualquier lugar, este uso, uso legal El Tetrabrick 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 A vos te lo digo Que no me querés A vos que me odias Y no sé por qué Y yo te lo digo De corazón Andate a la puta madre Que te reparía Y lo que te digo Es un sentimiento Lo llevo en el alma En cada momento Y yo te lo digo De corazón Andate a la puta madre Que te reparía Y yo te lo digo De corazón Andate a la puta madre Que te reparía Y yo te lo digo 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 Gracias.